Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide Tres participantes, entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide Se tome fotos con nosotros, Coamo, vamos para allá este sábado Y el festival gastronómico empieza desde el viernes hasta el domingo Que es el Maratón San Blas con todas esas orquestas que están ahí Así que mis amigos, este fin de semana, para Coamo es que vamos Puerto Rico gana el show, este sábado a las 6 en punto Nos vemos Coamo allá, vamos a una pausa, vengo allá, Puerto Rico gana